¿Cómo te fue pensando tu trazado? Confié un poco en que lo vengo teniendo bastante en la conciencia, en lo cotidiano, pero me gusta mucho estudiar y aprender, me gusta aprender. ¿Cómo es tu proceso creativo? Creo que es como una condición indispensable para hacer arte sentirte perdido, o sea, desencontrado de algo. Martina, ¿te presentes? Siempre le di demasiada importancia al unir, al conectar. En Trazados, buscamos dibujar intimidades que al compartirlas democratizan la vida. ¿Cómo desear lo que no se conoce? ¿Cómo arriesgar la vida sin un plan? ¿Cómo se viaja sin ver? Trazados es un podcast de Escaramuza. Conectar y conocimiento son dos palabras con C. Son las dos palabras que me vienen a la mente preparando esta conversación, que también empieza con C. Conocimiento, en mi diccionario de arte, está definido con las palabras acrítico, científico, colectivo, divino, poder, sabiduría y humano. Conectar es lo que ella busca, creo yo, en todas las formas que adopta. La conexión humana es algo que no se puede forzar. Son esos instantes de resplandor que te suceden en un bondi donde muchos desconocidos se sienten parte de algo común. Por un instante sos alguien en la vida de otro que no sabes ni cómo se llama. De ese conectar, Martina sabe bastante. Me pregunto desde cuándo. ¿Cuándo se habrá aprendido su llama? O esa señal interna que en forma de música, narrativa o palabra en el encuadre terapéutico busca conectar para conocer. Bienvenida Martina. Gracias por aceptar ser parte de Trazados. Es un placer total tenerte acá. Muchas gracias. Conectar, conocer, son esas dos palabras que me vienen a la mente y que quiero contarle a la gente que nos está escuchando que antes de arrancar, mientras lo leía dije, ah, estábamos hablando de la sincronicidad. Sucedieron muchas coincidencias. Me había olvidado que había escrito esto y empecé a asociar, pero bueno, no me quiero exponer con asociaciones en frente de una psicoanalista. No, tranquilo. Vamos a arrancar. ¿Cómo te fue pensando tu trazado? Pensé en dos tipos de categorías. Una es la formación formal, digamos, académica o de cursos o de clases, incluso vinculadas al arte, que nunca tuve mucho. Pero fui, por ejemplo, a un taller literario con Rafael Curto así cuando tenía 18 años. Y después, por otro lado, pensé que también hay experiencias y relaciones que también nos forman, a veces familiares o a veces del entorno o a veces puntuales y encuentros únicos que también son singulares y ponen ahí como una gota en el trazado de uno. Entonces pensé que estaba en esas dos categorías y que bueno, que dentro de eso me iba a mover, pero bueno, después no avancé más. Y en eso hay encuentros o vínculos que nos forman. ¿Reconocés a alguien como un referente educativo? ¿O recordás referentes educativos? No tienen por qué ser referentes de la educación formal, sino personas que te hayan, viste, esos encuentros que te potencian de alguna manera. En mi caso es bastante fácil porque mis dos padres, mi padre y mi madre, fueron referentes para mí toda la vida. En mi infancia yo sentía la ausencia de ellos porque estaban trabajando todo el día, pero después tuve la oportunidad de adulta de equilibrar eso y trabajé con mi madre 15 años dentro de un aula, muchas horas por día. Y bueno, realmente los llegué a conocer y a mi padre que vive hasta el día de hoy lo disfruto y son personas que me enseñan mucho. Entonces, por eso creo que admiro tanto a lo que yo no tuve y no soy, que es la gente que se hizo a sí misma desde cero o que recorrió una distancia muy grande entre lo que vivió y lo que hizo después, que no es mi caso. Y bueno, hay mucha gente que realmente, yo valoro mucho eso en la gente, que se hizo a sí misma, que encontró su vocación o una fuerza ahí que lo impulsaba hacia algo y que a pesar de no tener en su entorno elementos que lo facilitaran, lo buscó y lo logró. En mi casa, bueno, somos cuatro hermanos y la que siguió un poco una línea más similar de intereses con respecto a mis padres fui yo, pero bueno, tuve como esa cosa, ese gota a gota cotidiano. Así que ellos son mis referentes y recuerdo, por ejemplo, dejé con un novio a los 20 años y mi padre me dice, bueno, no tenía energía disponible para dedicarte a vos. Tenía muchas pelotitas en el aire y si te mirabas se le caían todas las pelotitas. Cosas así, ¿no? Entonces, resumía en dos frases. Resumía en dos frases, cosas que a mí me había llevado tiempo, ¿no? Y bueno, y así siempre, ¿viste? Venían como con las frases justas y así que ahí tuve. Y después también en el arte me pasó con Martín Buscaglia, que nos conocimos en la adolescencia y bueno, y me dio la sensación de que era fácil hacer canciones. Cuando escuché sus canciones, que me gustaron muchísimo, pero me dio esa sensación de familiaridad y bueno, yo vengo del lado de la escritura, o sea, tengo un libro de poemas, pero sentía que no era buena poeta. Entonces, bueno, en un momento dije, bueno, me gustaba cantar, dije, bueno, voy a tratar de hacer canciones a ver qué tal y ahí encontré que, bueno, que me gustaba más ese formato. ¿Y cuándo te empezaste a interesar por la música, digamos? ¿Cuándo descubriste como esta vocación para la música? Por un lado, me pregunto qué será tener una única pasión, porque yo tengo muchas, bueno, el que mucho abarca, poco aprieta, pero también está bueno poner los huevos en distintas canastas. Tengo un libro de dichos populares para niños y bueno, esto de la diversidad de opiniones y todo, ya vemos que es añejo y que viene de tiempos inmemoriales, porque hay dichos para un lado y dichos para el otro, contrapuestos. Y bueno, el tema de la música, que sí, me tira, me empuja, es uno de mis intereses. Nació desde que yo era pequeña, mi abuela cantaba en la cocina mientras cocinaba, con una voz súper aguda y cantaba cosas españolas. Y bueno, siempre me gustó cantar, mi padre tarareaba, mi madre chiflaba. Entonces, más allá de que no ponía mucha música en mi casa, la gente era como que el sentirse vivir de uno tenía que ver con cantar. Así que siempre me gustó. Lo que pensaba era, medio en broma, porque mi vocación de psicóloga estuvo presente desde muy chiquita, te diría, que es realmente donde me siento cómoda, donde no tengo duda de que vine al mundo, en el arte me siento más insegura. Pero la música, sin embargo, yo decía jorobando cuando empecé a hacer canciones y me empecé a vincular con músicos y músicas uruguayas, que les gustaba lo que yo hacía, decía, bueno, yo quiero sacar mi primer disco cuando sea viejita, como mi abuela, ¿no? Y que en vez de decirme posá para la foto, me digan, trata de no aparecer. O sea, ese era como mi objetivo. Y bueno, me adelanté, porque saqué mi primer disco a los 30. Algunos me tildaban de artista tardía, ¿no? Los que empiezan a mostrar su producción a los 35 o 36. Pero en realidad nunca tuve, no tengo, digamos, preestablecido un lugar al que quiera llegar. ¿Y cómo te sentís en esa complejidad que habitás? Siempre me siento cansada y sin tiempo. O sea, me gustaría tener ocho cuerpos. Cuando entré en primero de facultad nos pusieron un ejercicio que era escribir. También había que dibujar, pero era escribir qué era el ser humano para nosotros. Y eso fue en el 95 y sigo pensando lo mismo. No sé si uno aprendió o qué. Pero puse que para mí el ser humano era muchas voluntades encadenadas por un solo cuerpo. Y bueno, que esa era como la esencia del ser humano, ¿no? Y sigo pensando lo mismo. Es decir, está bueno tratar de que hayan relaciones democráticas intracíquicas entre nuestras distintas voluntades y tratar de que no sean de dominación, ¿no? Que a veces nos gane el impulso, la impulsividad o la represión, digamos, ¿no? Dos maneras como de enfermar o de vivir mal esas diferentes partes que tenemos adentro. Pero así que lo vivo con, también me resulta difícil de entender los que dicen que se aburren o que no saben lo que quieren hacer, ¿no? No sé lo que quiero hacer. O sea, eso no me pasa. Quiero dibujar, quiero pintar, quiero escribir, quiero estudiar, quiero dormir, quiero estar tirada. Todo el tiempo mi cuerpo me pesa. Es como que siempre me pesó, tiendo a la horizontal. Pero bueno, hago muchas cosas porque también digo que tengo como un mecanismo que es la huida hacia adelante, ¿no? Cuando algo me da miedo, lo hago para sacármelo de encima. Bueno, y eso lleva un poco a cansarse, pero a lograr cosas, ¿no? Procrastinas poco, digamos, en ese sentido. Claro, las hago y bueno, de ahí he ido produciendo y bueno, que las cosas queden hechas y junten polvo, pero que me las saco de encima. Papá periodista, mamá profesora. ¿Qué trabajo compartías con tu mamá? Que dijiste, trabajé 15 años con mi mamá dentro de un aula. Trabajamos juntas en una ONG y hacíamos, trabajábamos en proyectos para grupos de mujeres, población vulnerable en Uruguay. Y bueno, siempre en torno a la empleabilidad, capacitación y empleabilidad. Por ejemplo, habíamos hecho un convenio con la Facultad de Enfermería para dar el curso auxiliar de servicio tizanero y ayudante de cocina. Esto vino Aidee Ballestero, que fue la fundadora de la Facultad de Enfermería, que yo era amiga de su hijo, vino y nos dijo, che, tenemos que hacer este curso porque la facultad no puede dar este curso y hay un nicho de empleo enorme en Uruguay. Se necesitan gente que esté formada para limpiar y para repartir la comida en los hospitales. De hecho, de las primeras causas de muerte en el mundo son las infecciones intrahospitalarias, no solo porque esté sucio el lugar, sino porque la gente va con las defensas rotas, digamos. Entonces, necesitamos hacer esto y bueno, es como una paradoja espantosa, ¿no? Que en un país donde en la universidad todo el mundo puede entrar y estudiar lo que quiera, justo lo que se necesita no se pueda dar, ¿no? Pasado con psicomotricidad también me acuerdo que se necesitaban psicomotricistas, pero podían entrar solo, no sé, 30 por año porque no había más plata para dar más curso. Una cosa como de locos, que no haya una planificación de lo que se necesita en el país y que se le otorgue eso a los jóvenes cuando tienen que elegir y se les diga, necesitamos esto. Bueno, todo un rollo que podría seguir. Pero entonces hicimos ese convenio con facultad, después hicimos convenios con la Junta Nacional de Empleo en aquel momento, ahora es Cinefop. Y bueno, entonces podíamos dar ese curso gratis a mujeres, madres de familia, que necesitaban solo primaria completa para hacerlo. Y bueno, salían con un título de Facultad de Enfermería con seis meses y bueno, ahí en esos seis meses nosotros dábamos como la capacitación transversal, además de armar todo el curso y traer docentes que dieran las materias específicas de la facultad. Dábamos clase de estructura del Estado, de género, de equidad de género, de la historia del trabajo, desde que el hombre era depredador y era el astrolopithecus hasta los días de hoy. O sea, y bueno, era increíble compartir con mi madre ese espacio y también las duplas en esos ambientes y en esas aulas son muy útiles. Entonces, bueno, nada, nos re divertíamos. Docente, música, escritora, es increíble. Cuando armaba esta conversación, como te repasaba, digamos, y pensaba como esta pregunta que te hice, como esta complejidad que sos, ¿no? Que asumís de alguna manera porque vos traías esto de... Sí, lo acepté, digamos. Hay una canción que dice... ¡Qué suerte! Cuando sacuda la foto, la foto es Polaroid, ¿no? Las viejas fotos que había que sacudir. Cuando sacuda la foto vamos a ver lo que sale, ¿no? O sea, en realidad, recién al final de nuestra vida vamos a poder ver qué fue lo que pasó, ¿no? La obra de Winnicott, por ejemplo, que estudié también, que es un psicoanalista que trabajó con jóvenes y adolescentes, era así, era como en red. O sea, es muy complejo estudiarlo porque no hay una manera correcta. Tenés que empezar a estudiar distintas cosas y al final entendés un poco como todo su cosmovisión, digamos. Y bueno, mi vida es un poco así, lo contrario a lo que creo que debería ser un país, que tendría que tener su planificación, etc. Mi vida elijo que sea un poco así rizomática, digamos, que vaya para donde tenga que ir, pero siempre disciplinada, ¿no? Digamos, estudié a los 17, entré en Facultad de Psicología, a los 21 me recibí, después hice un posgrado en psicoanálisis, después hice una maestría, que bueno, también en psicoanálisis, que no terminé el trabajo de tesis, creo que fue lo único que no terminé. Después me formé en MDR y bueno, después otras cosas un poco más cortas, pero me gusta mucho estudiar también y aprender, me gusta aprender. También aprendía en el aula, ¿no? Cuando daba clase con estas mujeres era increíble. Por ejemplo, los dichos populares los usaba para una dinámica de presentación, los partía en dos pedacitos, entonces el primer día de clase les decía, bueno, repartía la mitad, ponele, a vos te podía tocar el que se quema con leche y tenías que buscar al que tenía, ve la vaca y llora, ¿no? Entonces tenía que encontrar a su pareja, presentarse y después se presentaban cruzados. O sea, a la hora de presentarse al grupo entero, una presentaba a la otra y la otra a la otra. Pero además les decía que pensaran en el dicho popular, a ver si lo entendían y además que pensaran si estaban de acuerdo con él o no. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo que en un dicho popular que era, que me encanta, que es con el andar del carro se acomodan los zapallos. Amo ese dicho. Amo ese dicho. Bueno, lo dibujé en uno de mis libros. Dibujo también. No, y dibujás desde muy chica también. Desde muy chica. Leí que tuviste una mononucleosis. Sí, larga. Larga. Yo tuve mononucleosis de grande. Larga también. Larga, como un mes. Sí. Y encerrada en casa y también empecé a dibujar ahí. Claro. Pero no me considero dibujante. Yo tampoco. Pero bueno, no hago igual. Pero no, me llamó la atención eso cuando leí eso. Y todavía usás el dibujo también como parte de formar. Tenés esta necesidad de expresarte. Sí, es así. Ahí va. Cuando empecé a tener hijos, digamos, cuando empecé a reproducir, era complicado seguir con la música. Que además tampoco me gusta demasiado subirme a los escenarios y todo. Me gusta componer y escribir. Entonces dije, ¿qué hago? Dije, bueno, voy a escribir y voy a dibujar. Que es más fácil, ¿no? Con los embarazos, con el cuidado de niños y todo. Y bueno, y ahí arranqué. Siempre me daba un poco de miedo meterme con los niños. Que trabajé ocho años con niños y dibujaba. Usaba el dibujo para trabajar con ellos. Pero bueno, me fui animando. Y bueno, ahí empecé a sacar libros. Y está. Con los niños aprendí que se podía dibujar cualquier cosa, ¿no? Entonces, está. Quedés dibujar un lavarropa y no sabés. No sé. Hacé un cuadrado, un redondel adentro, unos botoncitos. Y parejate, ¿viste? Bueno, y así. Y entonces, está, me animo, digamos. Pero bueno, con este dicho, con el andar del carro, se acomodan los zapallos. Una de las cursillistas me dice, bueno, está, está bien. Quiere decir que, no sé si dijo esto, ¿no? Pero que con el tiempo, ¿no? Tiempo al tiempo, ¿no? Y que con el tiempo las cosas se van ordenando. Y va quedando claro lo que es importante, de lo que no, etc. Se nos van aclarando las cosas, digamos. Dice, sí, pero también tiene que estar bien la calle. Porque en mi barrio la calle está toda rota y está llena de agujeros con el andar del carro. Lo que pasa es que se cae todo y se rompe todo el carro. Es una cosa increíble que hasta metafóricamente, ¿no? Hablando de la vida de una persona, también tenía su que ver. Así que este, nada, divino. También, ¿no? Yo creo que en el tema de enseñanza-aprendizaje, si no aprendés, hay algo que está fallando. También el que enseña. Así que, bueno. No, y que te guste aprender, es básico para el trazado que has logrado, ¿no? ¿Cómo se viaja sin ver? Es una de las preguntas que enmarcan estas conversaciones, ¿sí? Sí. ¿Cómo es tu proceso creativo? Yo, por ejemplo, pienso que para ser artista, que pienso que es una condición que todos podemos llegar a desarrollar y a tener, cualquier ser humano. Creo que el arte es una manera de transmutar afectos imposibles, de transmitir de otro modo. Porque las palabras con las que también podemos hacer arte, pero las palabras normalmente con las que nos comunicamos, son maneras de simplificar, ¿no? El mundo, nombrar, tranquiliza y poder, digamos, como si fueran cositas, moverlas y entender. Pero siempre de simplificar también. Hablar es simplificar. Un mundo que es mucho más complejo. Entonces, creo que a través del arte, a veces podemos, incluso cuando usamos palabras, pero si lo hacemos en forma de poesía o en forma de metáfora o en una canción, va más allá del lenguaje normalmente utilizado, ¿no? Para comunicarse o para diagnosticar o para nombrar o para determinar. Creo que el arte es una manera de transmitir y que todos podemos llegar a desarrollar esa capacidad. Pero pienso que los artistas que dedican parte de su vida o toda su vida a eso, están perdidos. Tienen que estar perdidos. Porque si están en un lugar en el que saben dónde están y todo, me parece que no pueden desarrollar arte. O sea, creo que es como una condición indispensable para hacer arte sentirte perdido. O sea, desencontrado de algo. Qué angustia, ¿no? Sí, y es parte del ser humano, ¿no? Lacan decía, el objeto A, eso que siempre buscamos y no terminamos de encontrar. O el deseo, ¿no? Que es algo que siempre se renueva. Conseguimos algo y vamos a querer otra cosa. Pero es un poco la aceptación de esa angustia, como decís vos. Y un placer también, ¿no? De recorrer el camino. Entonces, bueno, capaz que por ahí eso de caminar sin ver o de no saber hacia dónde vas. También hay un poco una tendencia o un tipo de ser humano que lo que quiere, con total validez y debe ser necesario, es decir, quiero llegar a esto, quiero ser esto y que sea un lugar preestablecido. Y bueno, y hay otros que no, que un poco quieren develar el enigma y van ahí un poco a ciegas, así, como cuando me saco los lentes. Tanteando. ¿A qué escuela fuiste? Fui a la experimental de Malvin. Me experimentaron conmigo. Ahí se ponían planes piloto. Por ejemplo, uno de ellos, me acuerdo que en sexto de escuela tenía cuatro maestras. Las cuatro maestras de sexto se movían entre los salones. Entonces, no teníamos ninguna maestra específica, sino que teníamos cuatro para distintas materias. Y que de lunes a viernes teníamos clase, de lunes a jueves, y los viernes íbamos y teníamos gimnasia, cocina, expresión plástica. O sea, después no se extendió, digamos, ese piloto al resto de las escuelas, pero viví eso, por ejemplo. ¿Cuánto crees que impactó como eso, que no tuvieras una educación, digamos, tradicional dentro de la escuela pública, la experimental de Malvin, como vos decís, tenía un toquecito? Era una escuela de práctica. O sea, iban también maestras, las maestras que enseñaban ahí. Mis hijas hoy iban a la Escuela Francia, que también es una escuela de práctica. Trabajé en la Escuela Francia. Mirá. Me acompañé en terapéutico. Mirá. Bueno, ellas van ahí y, bueno, normalmente hay dos maestras por aula, que eso ya es... Sí, porque es escuela de práctica también. Ya está divino eso, digamos. Tenés dos gendármenes ahí. Dos policías adentro del salón. Me encanta. Para disciplinar un poco, que es necesario. Bueno, entonces tenés maestras que estudiaron para enseñarle a maestras, de algún modo, ¿no? O que están con esa vocación, digamos, didáctica. Y los que van a aprender. Entonces, yo creo que enriquece, enriquece un poco. Es una escuela que aprende, digamos. Sí, ahí va. Sí, sí, sí. Me gustó mucho la escuela. De todas formas, yo era de las... Entré adelantada, o sea, cumple el 19 de mayo y entré con cinco años a primero de escuela. Y hasta el 19 de mayo no cumplí seis. Creo que eso me llevó a ser un poquito más introvertida. Tenía una sola amiga en la escuela después. Y siendo re sociable y todo, pero era media tímida. Y también pasaba que en mi barrio había un grupo de chiquilines. Se jugaban mucho en la calle. Entonces, la escuela era una parte de mi vida. Después de llegar a mi casa y salir a la calle era otra parte y ahí tenía a mis amigos también. ¿Y el liceo? ¿Dónde lo hiciste? El liceo lo hice en La Mené, que es un colegio que queda ahí en Punta Gorda. Ahí tengo algunas amigas que mantengo de ahí. Siempre digo que le agradezco a La Mené que no me hayan lavado el cerebro y poder decir que era un colegio de mierda. Perdón por la mala palabra. En realidad no lo era, pero quiero decir, era un colegio de curas y nada, no le daba mucha bolilla, creo yo, al tema de la religión. Sin embargo, un par de veces que estaba medio angustiada, me encontré ahí con unos curas que me decían ¿Qué te pasa? Buena onda, esos curas. Bueno, y me hablaban un poco, yo decía, no, no tomé la comunión, no puedo tomar la hostia, no puedo ir a él. Bueno, tranquila, bueno, no sé, buena onda. Así que fui ahí, a La Mené, que tiene un edificio precioso, me acuerdo cuando llegué. En mi casa somos cuatro hermanos, entonces los dos primeros habían ido al liceo público y el segundo, que fue al liceo público, se metió ahí unos líos, era la salida de la dictadura, se metió en política, no sé qué, y mi padre, en contra de mi madre, que era re luchadora de la educación pública, lo agarró así, pimba, y lo metió en el colegio como para que se tranquilizara. Y después, los que vinimos después, terminamos el liceo ahí. Martina, te voy a compartir una frase que hoy pensaba, cuando pensaba esta conversación, y es, Kierkegaard decía que la vida como se vive para adelante, pero se entiende para atrás. ¿Cuántas veces te paraste a mirar para atrás? Me encanta Kierkegaard. Tiene un libro que se llama Padres e hijos, que está buenísimo, que lo leí, y tiene otros, lo leí. Igual me gustan más los presocráticos, que son un poco más optimistas. Después cuando leí a Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, son un poco más bajoñantes, ¿no? Dan ganas de suicidarse. Por su contexto también, ¿no? También, también. Mirar para atrás. La verdad, yo creo que antes lo hacía más, porque lo hacía, porque tengo esa tendencia un poco melancólica y de volver a pasar por el corazón, ¿no? De recordar. Ahora no lo hago y siento la falta, creo que también un poco por las distracciones y el celular y el WhatsApp y esto y lo otro, por la explosión que se dio de lo que es la unidad diaria, que es un día, ¿no? Que yo soy de la época en que no había celular ni nada. Uno planificaba un día y al otro día lo llevaba a cabo hasta el final y después volvías a planificar y ahora es cada cinco minutos podés estar cambiando el trazado de tu día, digamos. Entonces eso conspira un poco para tener tiempos y analizar. Igual, o sea, no lo hago tanto también porque quiero hacer muchas cosas, entonces ya no me interesa tanto mirar para atrás, pero creo que es necesario porque un acto completo para mí tiene tres momentos, ¿no? Podés soñarlo, podés vivirlo y podés recordarlo, digamos. Son tres momentos de una acción. Y bueno, a veces en general estamos muy apurados, corriendo y viviendo y ni siquiera soñamos lo que estamos viviendo, o sea, que recordarlo para qué, y seguimos para adelante, o sea que no me parece muy bueno eso. Pero bueno, sí, no soy muy melancólica. Justo ayer estaba pensando, porque tuve una pesadilla y horrible, y estaba pensando que, viste que mucha gente dice, bueno, no me arrepiento de nada de lo que hice porque lo bueno y lo malo me llevaron al lugar en el que estoy hoy, la, 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 eso yo también lo pienso además. Este, pero ayer pensé, bueno, porque hasta ahora no llegué a hacer algo tan horrible como para arrepentirme, digamos, ¿no? Porque puede pasar que uno haga algo que sea tan espantoso que digas, ojalá no hubiera hecho esto, ¿no? Está, entonces, este, bueno, está, eso, no sé cómo llegué a contar esto, pero es un poco así. Esto de mirar para atrás. Sí. ¿Te acordás de tu libro favorito de cuando eras chica? O si tenías o no tenías. Tres libros se me vienen a la memoria. Viste que me cuesta obedecer. Este, no, me acuerdo uno cuando yo era chiquita que se llamaba Yo Soy Yo, que era un muñeco de trapo en la etapa. Ya era medio raro eso, ¿no? Yo Soy Yo y el muñeco de trapo me impresionaba un poco. Me estoy acordando ahora también de que había un cuadro de un payaso en mi casa que me daba miedo y cuando me mudé sola me llevé el cuadro del payaso. Y yo iba pensando que increíble como uno se lleva también lo malo, lo que no le gusta. que era para controlar el cuadro este, estuviera ahí quietito. Y otro libro, pero no me acuerdo de qué versa, digamos, pero fue Juan Salvador Gaviota que me acuerdo que estaba en lo de mi abuela y lo leí y me encantó. Fue como un mimo, era así como una ternura, una plumita. Y después, en primero de liceo o en sexto de escuela, no me acuerdo, mi padre me dio Werther de Goethe, que es un diario de una persona, que es un bajón. Y bueno, quedé como prendida a ese libro realmente y ahí arranqué a leer cosas movilizantes, digamos. Así que está, esos serían los tres. Después más de grande, por ejemplo, cuando leí a Salinger, me enamoré de Franny Ansubi, que después me encantó que hubiera un solista acá que se llamara Franny Glass, que además es una mujer y que él se llamara Franny Glass, Gonzalo Denny, que es varón. Bueno, pero estaba ahí, después seguí y tengo varios. ¿Y ahora qué lees o qué estás leyendo en este momento de tu vida? Estoy leyendo a Eric Zadín, este Zadén, que es un francés filósofo con pintas de roquero que cuando leí su primer libro La Siliconización del Mundo, Siliconización por Silicon Valley, digamos, no por siliconas, me encantó porque cuenta la historia como de cómo surge el internet y todo y además dice como cuando los hippies en California se sacaron las flores de la cabeza y se pusieron a programar. Está notable. Y así arranca y lo que me gusta es que él no se posiciona en un lugar, no está en contra o a favor fervientemente ni nada, sino que se mueve. Eso me encanta. Esa complejidad también, ¿no? Sí, esa cosa independiente, ¿no? De francés. De francés, sí, y de también yo creo que exige cierta humildad y también aceptación de la alteridad que es algo que a mí eso me desvela. Hasta con mi pareja que la convivencia es brava, tenés que aceptar al otro, la humildad de saber que podés estar equivocado y que haya gente que piensa diferente es recontraimportante porque el día que vos estés equivocado el diferente a vos que pueda tener razón puede salvar la cosa. Estamos todos arriba de esta bola que gira, ¿no? Entonces, o de este ser vivo si queremos ser tierrocéntricos, pero estamos todos unidos entonces realmente no es la aceptación de la diversidad sino el festejo de las diferencias y creo que este hombre profesa un poco eso también. Entonces, habla a pesar de la petulancia un poco de los franceses y de hacer teorías con facilidad, creo que habla desde ese lugar también, un poco con certeza de lo que dice pero también con duda en el sentido que puede aparecer alguien que lo haga cambiar de opinión. Al final de ese libro ¿saben? Hace como una oda a los límites. No sé si lo llegaste a leer pero tiene frases a las que vuelvo bastante ¿Pero tipo poema? No, no, no. Una oda lo digo yo como a la que vuelvo bastante cuando la vida se vuelve muy compleja y uno quiere abordarlo todo tiene frases espectaculares. Lo digo acá por si alguien quiere ir a hacer o da los límites buenísimos. Y habla de la psicopatología de lo importante que son los límites bastante interesante. ¿Hay algo de ese libro o de alguno de los libros que trajiste que quieras compartir? Sí, ya sé cuál voy a elegir. Voy a elegir a Macedonio Fernández que es un escritor argentino que no es muy conocido este yo soy fanática de él y de Bernard Shaw George Bernard Shaw que no lo había nombrado hasta ahora realmente soy fanática podría dar clases y bueno y este Macedonio Fernández me encantó también cuando lo conocí tiene un poema por ejemplo que dice amor se fue mientras duró de todo hizo placer cuando se fue nada dejó que no doliera divina sencillez pero era complejo también entonces mucha gente piensa que es como una persona inventada por Borges porque Borges lo mencionaba mucho porque es un poco más viejo que Borges y Borges lo menciona mucho en sus escritos entonces él en un momento dice por ejemplo nací porteño y en un año muy 1874 no entonces enseguida pero sí apenas después ya empecé a ser citado por Jorge Luis Borges con tan poca timidez de encomios bueno y ahí sigue pero quiero leer un pedacito he fracasado como escritor quisiera acordarme de algo en que no haya fracasado para mostrar que hay variedad en mis andanzas me parece que para conversar desde la esquina con un vigilante que tiene frío a las 2 de la mañana farol más o menos y un tranvía quejándose al doblar la calle me he señalado mi conversación cuando llega hasta el centro de la calzada donde nacen y se quedan estos funcionarios tiene según me lo he oído decir a mí mismo el atractivo de la oportunidad era lo que más necesitaba un vigilante y lo único de que se le proveía sin considerar gastos fuera de esto con los sacudones de la vida se me han caído de la memoria algunos otros éxitos recordables me parece genial después un pedacito más voy a leer dice lee tranquila perfecto voy a leer otro pedacito dice la señora de la casa es el espíritu mismo de la cordialidad la casa se llena de visitas la campanilla debe sonar mucho el timbre y los higos durar poco yo soy muy necesario la conversación es perfecta en continuidad y simultaneidad es una furia de tantos monólogos paralelos como personas cada una emite el suyo confiando fundamentalmente en que este tratará de encontrarse con el que le convenga para formar diálogo cuando la señora comienza a ejecutar en el piano algún visitante novicio se calla pero ella se opone en el acto y nos dice si no conversan como antes no toco el novicio en ridículo hace como si solo él hubiera estado hablando todo lo que antes se oía conocen ustedes el gesto con que uno puede expresar que ha estado hablando cuando callaba me encanta más el doño Fernández es así como que también está siempre moviéndose del lugar con respecto a la escritura Martina también me acordaba como de una frase de Scott Fitzgerald que habla de esto de que escribir bien es como nadar bajo el agua y aguantar la respiración de alguna manera esta frase trae como esto de que escribir es como lanzarte con decisión a lo que vas a hacer como tomar el aire justo dosificarlo y mantener este equilibrio que se mezcla con el placer de ir fluyendo mientras uno va pensando con la mano ahí te diría que cortito y al pie les puedo decir que siento que no tengo experiencia en en el hábito de escribir y mucho menos en el don de escribir o sea es es una de las herramientas que agarro para tratar de transmitir una idea que se me vino a la mente la poesía es lo que más me gusta les puedo recitar algún poema si quieren porque el único libro de poesía lo edité yo y lo tengo en mi casa salvo algunos que repartí pero después mis libros de cuentos para niños son libros libro álbum digamos como los de Susana Balaondo y bueno se llaman cuentos para ver incluso cuentos para ver y leer antes de dormir o sea que hay mucho dibujo tiene mucho texto también no son como esos libros infantiles que tienen poquitas frases sino que tienen mucho texto pero no siento que sepa de cómo hacer para escribir vivo con un escritor que se levanta todos los días a las 6 6 y media de la mañana y escribe todos los días una hora y si no lo hace se pone mal humor o sea él tiene el hábito tiene la disciplina tiene no sé como decía Horacio Quiroga creo 99% de transpiración y 1% de inspiración y bueno así que nada la escritura para mí es como una herramienta que bueno que agarro para transmitir algo pero no he escrito algunos artículos algunos trabajos pero no no sé no me siento escritora no me siento escritora pero para qué escribís de chiquita era de las típicas que llenaba las agendas con lo que hacía en su vida tengo agendas varias llenas después empecé a escribir en cuadernos o sea que escribía como diarios tipo Werther de Goethe y bueno creo que me calmaba y me gustaba y siempre me preocupé porque lo que escribiera quedara lindo o sea que no quería escribir así nomás como que fuera algo que yo quería escribir para volver algún día y ver qué había hecho ese día trataba de escribir mis reflexiones de poner en orden mis ideas pero bueno vos me trajiste a Fitzgerald que es un cra tengo anécdotas por ejemplo Fitzgerald y Hemingway eran bastante amigos después se pelearon también y Fitzgerald además era alcohólico terminó bastante mal medio perdido medio olvidado también en su momento cuando estaba vivo y tengo una anécdota que me contaron que un periodista le hizo una pregunta a Fitzgerald le preguntó por Hemingway y Fitzgerald dijo Hemingway está más perdido que yo y era como un absurdo porque Hemingway estaba en la cumbre del éxito iba a los safaris y no sé qué se había tomado la decisión de escribir las cosas preciosas que escribió pero ya más en contacto como con la clase alta y otras cosas y bueno y poco tiempo después se suicida este Hemingway entonces como que cobra un poco más de sentido esa frase de Hemingway está más perdido que yo y después esto que decís que él decía que escribir es como estar sumergido en el agua aguantando la respiración lo asocio no solo a lo que para él era escribir para Fitzgerald digamos sino también capaz que a esta cosa del alcoholismo también de estar medio ahogado ahogado sí y necesitar eso sí bien Martina te puedo pedir que te presentes a quienes que vos nos cuentes quién sos bien este cuando empezaste vos la presentación de la entrevista dijiste este conectar creo dije dos palabras que te cuento un poco para ayudarte son dos palabras que cuando me senté a pensar en vos me vinieron y fue como te cuento como preparo estas conversaciones agarro un papelógrafo gigante gigante no un papelógrafo tamaño papelógrafo tamaño papelógrafo que ya es gigante que ya es gigante agarro marcadores lo pongo arriba de un escritorio y empiezo a pensar en la persona y empiezo a escribir cosas si la persona escribió leo lo que escribió si hace música la escucho intento como ir conectando y leo entrevistas las escucho bueno vos me compartiste una y voy armando voy armando mi visión de esa persona y después escribo una presentación y las dos palabras que me vinieron y que quedaron muy marcadas en el papelógrafo fueron conectar y conocimiento está bueno conectar conocimiento es capaz que es lo que me gusta conectar capaz que es más lo que soy siempre le di demasiada importancia al unir al conectar me acuerdo que incluso una profesora psicoanalista lacañana malos los lacañanos son malos me encantan pero tienen ese estilo así medio violento y me dijo pero por qué unir por qué siempre querés unir por qué siempre querés unir a veces hay que separar así que tengo así como una tendencia así a unir y a conectar eso me define me parece y conocimiento estoy asociando ahora después me presento conocimiento estoy asociando con un libro de Habermas que se llama conocimiento e interés que habla de los tres intereses del conocimiento que no sé si me acordaría cuáles son todos uno era por ejemplo dominar la naturaleza que está claro que no nos va a ir muy bien si creíamos que podíamos dominarla nos va a dar dos cachetazos la naturaleza y nos saca del planeta en dos minutos y después se recupera así que hay que tener otro tipo de vínculo con ella quizás también de relación más aceptando la alteridad y la existencia que es creadora de realidad tanto como nosotros y la tecnología sería otra pero uno de los tres intereses del conocimiento que mencionaba Habermas era el interés emancipatorio y eso yo lo encontré en el psicoanálisis Habermas lo pone como ejemplo además que el psicoanálisis tiene un interés emancipatorio yo creo que cualquier disciplina psicológica puede servir para curar o para calmar o para ayudar pero la que yo elegí porque era la que a mí me gustaba era el psicoanálisis porque por ejemplo el conductismo yo lo veía estoy segura que los conductistas no lo ven de este modo pero yo lo veía como que tenía un modelo de persona al que quería llevar al resto de las personas un modelo de persona normal y bueno había que encajar a la gente en ese modelo como que era una cosa un poco más adaptativa digamos si tenías conductas bien aprendidas o conductas mal aprendidas y premios y castigos y si estás deprimido andá y habla con tres personas por lo menos salí a caminar está bien yo creo que es necesario eso también y además sé que no es tan simplista pero el psicoanálisis más bien lo que busca es que la persona se conozca a sí misma encuentre sus equilibrios y sea quien tiene que ser o sea no tiene un modelo de persona único que sea el correcto y bueno eso fue lo que a mí me gustó y por eso elegí esa corriente que además si juzgamos al psicoanálisis ahí viene capaz que la otra palabra conocimiento y también un poco de presentarme de quién soy además de que me gusta el arte y me gusta crear y todo también me gusta mucho pensar la sociedad en la que vivimos y siento como cierta responsabilidad de tratar de hacer el bien digamos lo que yo considero que es el bien me preocupan bastante los demás siempre digo por ejemplo que si me quedara encerrada en un ascensor me pondría nerviosa pero no podría hacerlo si estoy con alguien porque me preocuparía primero por los demás que están y después porque no se pusieran nerviosos ellos y no es por una cuestión de generosidad sino porque realmente creo que uno llega hasta donde llegan sus efectos y que los demás nos afectan entonces en realidad es importante lo que tengo alrededor y lo que pasa con los que están a mi alrededor porque me afectan entonces es como que bueno desde muy chiquita que sentí esa vocación así como de servicio y bueno eso me exige analizar un poco la sociedad en la que vivimos y bueno en el psicoanálisis se hablaba mucho la envidia del pene y esto y lo otro no sé qué y bueno cómo no ibas a envidiar el pene o al varón digamos cuando no podías trabajar si no eras varón no podías tener derecho a la tutela de tus hijos si no eras varón no podías tener tus cosas o sea es una cuestión circunstancial digamos de la obra de Freud eso no es lo que la define de hecho entonces usar esa herramienta implica poder analizar la situación de hoy para que esa herramienta siga siendo vigente por ejemplo en la sociedad victoriana de Freud la moral que no es la ética sino que es la moral es lo que uno tiene que cumplir para estar inserto en la sociedad y que la sociedad no te expulse era una moral judio-cristiana digamos tenías que tener sombrero puesto casarte virgen hacer distintas cosas y la gente se enfermaba por reprimir o sea Freud desarrolló todas sus ideas sobre la represión y la histeria etcétera o sea la gente ahorraba toda la vida para el futuro o sea se sacrificaba en el presente por un futuro y la sociedad en la que vivimos ahora es a la inversa o sea es una sociedad donde hay una moral más bien del consumo de hecho la economía actual necesita consumidores para funcionar y el sujeto que consume necesita no pensar demasiado y no reprimir sino pasar a la acción de hecho tenemos patologías que son por no controlar los impulsos y por tener pasajes al acto que ahí yo digo que no hay no hay control externo que pueda reemplazar el control interno de los sujetos que es la unidad básica en la sociedad entonces es un tema ese y hoy la gente enferma por esto otro que es como opuesto entonces bueno me exige pensar también mi profesión y seguir usando esa herramienta que es el psicoanálisis que me encanta que de algún modo descubrió el inconsciente que es como la conciencia es la punta del iceberg y el inconsciente está por debajo del mar y es enorme y nos conecta a todos sea con la sincronicidad o con lo que sea y bueno y sacó a Kant el sujeto kantiano que estaba que estaba en dominio de todo así que bueno y esto también de la reciprocidad entre derechos y responsabilidades que es algo que a mí me apasiona porque creo que hay como una relación ontológica entre los derechos y los deberes está en el contrato social de Rousseau o sea está en nuestra constitución pero si vamos a ver los derechos humanos el último allá al 28 al 29 habla un poco de los deberes pero siempre hablamos de los derechos y siguen siendo me encanta que Eleonor Roosevelt la esposa de Roosevelt cuando fundaron los derechos humanos en la segunda guerra mundial era necesario un poco hacer hincapié en eso pero falta una pata para que sean reales son muy teóricos porque no hay derecho a la vivienda hay media humanidad que está sin vivienda no sé no sé si media pero bueno el derecho al trabajo siguen siendo medios teóricos entonces tenemos la fantasía de que los derechos llueven hechos las perspectivas de derechos también falta ahí una pata las políticas sociales en Uruguay la reforma educativa las de Valle de Ordóñez daban y exigían como contraparte o sea te llevo la luz el agua las escuelas la salud pública a todas partes aunque no sea negocio aunque perdamos plata lo llevo a todo el país pero tenés que pagarlo la escuela es laica y gratuita pero es obligatoria hasta el tratado de tierras antiguista provisorio que no funcionó mucho pero era todo de semillas todo de ganado pero te exijo levantar rancho o sea tenemos como la fantasía de que el estado es como una entidad aparte de los ciudadanos y que el estado tiene obligaciones y los ciudadanos tenemos derechos y está muy lindo pero para mí no lo vamos a lograr si seguimos pensando así porque no llueven hechas las cosas lamentablemente las tenemos que hacer nosotros y además no se trata de que seas merecedor de tus derechos solo si cumplís con tus deberes es mucho más complejo que eso si yo no cumplo con mis deberes otros no van a tener sus derechos o sea es realmente para mí es una relación eso ontológica de nacimiento digamos entonces hay que atender esto más allá de todas las inequidades que hay en el mundo y bueno me apasiona pensar todas esas cosas también y también con la naturaleza las relaciones que no pueden ser de dominación no solo entre el hombre y la mujer sino entre el hombre intrasíquicamente entre sus instancias con la naturaleza con la tecnología o sea hay un filósofo muy complejo que se llama Heidegger que hablaba mucho del ser y del ente digamos como de los sujetos y los objetos y hay otro que me encanta que se llama Sloterdijk Peter Sloterdijk que habla de la ontología y bueno él dice que que de alguna manera este el conocimiento de la humanidad se equivocó un poco al distribuir las características de los objetos y de los sujetos o sea los sujetos solo características a los sujetos humanos y a los objetos otras características que está más mezclada la cosa y lo podemos ver por ejemplo con la naturaleza que ahora está todo este tema del cambio climático y esto y lo otro no es tan fácil como dominar la naturaleza y ya está si queremos agua agua potable vamos a tener que respetar un poquito la esencia del agua y tratar de que siga siendo potable y así sucesivamente así que bueno me desvío un poquito pero bueno cuando me preguntás que leo en general leo bastante filosofía y trato de agarrarme de alguna novela u otra cosa para distraerme y con respecto a las novelas ¿qué autores te gustan? tuve la suerte de conocer personalmente a Petros Marcaris que es un autor griego de novela negra y bueno vino acá entablé un vínculo ahí con él bastante lindo una de mis hijas se llama Caterina por uno de los personajes de sus libros y bueno y leo sus novelas que todos los años saca alguna novela y bueno me encantan los clásicos o sea trato siempre como de descubrir algo nuevo pero me encanta leer lindo con mi pareja nos matamos de risa porque él ama leer Stephen King o Dean Kunz o no sé qué y yo leo no sé otras cosas y leo Dickens y leo a Cervantes las novelas ejemplares los cuentos cortos que tiene y después intercambiamos y él me da algunos libros de él y yo le doy algunos de los libros míos y él se pone a leer hace dos días y empieza a leer otras cosas Viral estaba leyendo hace poco pero a mí yo noto problema en leer lenguas raras o antiguas y no pasa nada en esas novelas aparentemente hay como que describen muy bien la sociedad del momento y la psicología pero no hay como un momento agudo hay una cosa un crimen hay que resolver y él es un poco más así pasional así que bueno no sé de todo un poco ¿te animás a presentarte? bueno mi nombre es Martina Gadea me pusieron Martina por una canción de Biglietti que se llama La Negrita Martina y yo digo jorobando que empecé a desobedecer desde que nací porque soy bien blanquita y de ojos claros así que antes de empezar a hablar ya empecé a desobedecer soy psicólogo soy madre soy inquieta un poco diletante y bueno me gusta ser alegre elijo todo el tiempo sentirme me siento agradecida y trato de no realmente trato de no gastar ni un minuto en quejarme ni en hablar de otras personas digamos tengo mucho para hacer entonces me revienta cuando se empieza a ejercer esa cosa de chusmear pero algo me cansa no sé me alejo y bueno y tengo un poema que dice yo la tristeza la llevo en los huesos en la cara llevo el viento el viento en la cara y una sonrisa y bueno me duelen todos los huesos tengo tres unidades de disco mi cuerpo me pesa pero trato de tener una actitud digamos positiva ante la vida porque creo que soy una privilegiada así que intento arreglar un poquito a mi alrededor para que no me rompan sin duda lo haces gracias Martina bueno a ustedes a vos placer las conversaciones de trazados se graban en las noches de Escaramuza la idea y la producción ejecutiva son de Rocío Esquiapapietra la producción general es de Quique Martínez Marquese la dirección de sonido edición y post de audio la realiza Martín Rodríguez Lista la locución es de Gabriel Calderón y Martina Bonasso las ilustraciones son de Carolina Ocampo y Diego Fernández y Martín Rodríguez Lista